La jueza de Alcañiz que instruye el caso del triple crimen de Andorra ha tomado este martes declaración a los familiares de José Luis Iranzo. En calidad de testigo, ha declarado el padre del ganadero durante casi tres horas. Ha refrendado la primera declaración que realizó el día después del suceso y ha narrado con todo detalle la tragedia que vivió en la zona del Sasó a partir de las seis de la tarde del 14 de diciembre. El padre de Iranzo, escondido tras unas alpacas de paja, escuchó los primeros disparos, a su hijo vio huir a Féjer y volvió a escuchar el tiroteo a los dos guardias civiles. También llamó al 061 hasta en dos ocasiones. Ha narrado con mucha determinación y precisión todo y lo que sacó de conclusión que cuando se dice la verdad y se intenta buscar la justicia pues no hay ningún problema. Lo ha afrontado con absoluta tranquilidad narrando todo lo que lo que ha ocurrido a partir de aquella terrible tarde, tarde-noche. Bueno, ha sido una declaración larga, ha sido pormenorizada. El testigo, la verdad, que ha explicado con bastante detenimiento bien cosas. Ha aclarado detalles que vienen a cuadrar ya más con las declaraciones de los agentes que tendrán que ser contrastados el viernes. Pero bueno, para mí el detalle, por la parte que a mí me atañe, yo creo que lo más importante ha sido pues eso, que él ha reconocido que en ningún momento llegó a ver a los agentes fallecidos y que pues bueno, los vehículos no se podían distinguir bien los colores. O sea, una cosa que tendrá que ser aclarada y ha sido un poco lo que ha dado de sí la declaración. Trebo llenocultó su intención de estudiar todas las posibilidades y de iniciar un proceso de orden civil. Permítanme, no puedo adelantar cuál va a ser la estrategia. Hay una cuestión de orden penal, de la individualización y determinación de los hechos, que consideramos que todo converge en la autoría de la persona que está investigada y que está en prisión preventiva. Y luego hay otra cuestión que yo ahora no voy a adelantar. Voy a ver posteriores momentos que la pediré posteriormente. Es un tema ya de tipo de orden civil, de responsabilidad civil. Antes, a las 10 de la mañana, habían pasado por el juzgado ya de Alcañiz, la viuda, la hermana y la madre de José Luis. La jueza les ha citado dentro de lo que se denomina acto de ofrecimiento, mediante el cual se les ha informado sobre las ayudas a las que se pueden acoger los familiares de las víctimas.